Hola familia, ¿cómo te llamas señora? ¿Cómo se llama señora usted? Yo soy sin nadie. Sin nadie. ¿Y usted con quién vive? Solita. ¿Y quién soy yo? Mi nietita. ¿Y cómo me llamo? No me acuerdo. Abuela. Ah, Quime. Abuela. La Quime. ¿Qué? ¿Qué dijo usted? La Quime. Abuela. ¿Y usted? ¿Y cómo es su apellido señora? Tevez. Tevez, sí. Rosalía Tevez. Ah, mira qué bueno. ¿Y cómo se...? ¿Y usted tiene un hijo? Sí, tengo. ¿Y cómo se llama? Nadie me acuerdo ya. Roberto Orlando Sandy. Sí, acá está Roberto Orlando Sandy. Hola, está tomando mate, ¿no? Sí, gracias a Dios. Le encanta el martín, ¿no? Sí. Sí. Bueno, es de grabar. Ay, Dios. ¿Este parece bueno? Este es de grabar, mira. Y señora, ¿usted qué desea hacer? ¿Modelo? No, ¿qué desea hacer? Quiero ser doctora. Abuela quiere... Mi abuela quiere ser doctora como yo. Ah, la dos y sesiones. Ah. Jejeje. Incesiones y sesiones. Incesiones, mete, incesiones. Mete aguja. Jejeje. Mete aguja. Abuela Cete y la linda. Ay. ¿Qué? Abuela Cete y la linda. Ay, yo soy del barrio de... Vine de Norteamérica para acá. Así que imagina lo que puede ser. Abuela. ¿Le gusta? Estoy. ¿Te imagina? Sí. ¿Venir acá al barrio este? Hacete la linda, abuela. No, no. Yo no me hago la linda. Soy linda. Abuela, hacete la linda. Soy linda. Abuela, hacete la linda. Soy linda. No, abuela, abuela. ¿Sí? Abuela, papi, mira. ¿Le puedo decir para que yo me ríe? ¿Qué? Abuela, hacete la linda. Soy linda yo. Abuela. Bueno, porque yo le decíste que te ganan millonarias, abuela. Ah, pero... Dale, hacete la linda. No quiero contar que soy millonaria porque tengo miedo que me afanen. Me afanen. ¿Qué hacen? Cualquier cosa. Me afanan y soné. No tengo más plata. Abuela, hacete la linda. Bueno. Dale. Mira. Me tengo miedo. Mira. Mira. Ay, yo veo. A ver. Bueno. Abuela, hacete la linda. Yo nací en Norteamérica y vengo a parar acá, en este lugar, en el río, ¿verdad? Quiero ir a otro lugar. ¿De dónde, señora, quiere ir? Y a dónde sea más lindo. Que haya de todo. Que sea un paisaje hermoso, muchas flores, muchas plantas. Todas esas cosas me encantan. Abuela, hacete la linda. Ah. Yo soy yo. Sí. Yo soy yo. Pero, pero, señora, usted, usted tiene... Yo, plata tengo, arrolete. Esta señora es muy graciosa, en serio, diga. Arrolete, le digo. Arrolete, señora, diga, diga, ¿usted va a votar Macri, señora? No, Macri, no. ¡Ay, abuelo! No, esos no son de los pobres, esos de los ricos. Abuelo, vos no sos rico, vos sos pobre. Sí, es por eso, no voy a votar a... A Macri. Abuela, votá a Macri. No, ni loco. Votá a Macri, votá a Macri, votá a Macri. No grité tanto. Votá a Macri. Bueno, pero no grité. No, que ve cuando lo dices. No me gustan esas gentes. Son todos esos mentirosos son. Votá a Macri, abuela. No, ni loca. Abuela, ¿qué? ¿Ahora sos millonaria? No, no sé millonaria, pero no voy a votar a ellos. Toda la gente vota Macri, pero vos menos. Y que voten lo que quieran, ya, a mí no me importan. Abuela, ¿qué pasó? Mirá, ahí pasó una persona. Fíjate quién es. Ahí. Fíjate ahí quién es. Anda, va a ser bobada. No, no, estás ahí, no me pongas de antes la cara. Ah. Ahí está, papá. Abuela, te te leyes. ¿Qué? Chao, le decís chao, abuela. Chao, chao, chao. Chao. Chao, chao, chao.